Esa forma que tiene tu mirar De tus besos que me hicieron mirar De la forma que tienes de amar De eso yo me enamoré De tus caricias y tu forma de besar Esas noches que jamás voy a olvidar De tus besos y tu forma de amar También yo me enamoré Me dijiste que nunca te ibas a marchar Que tu amor solo sería para mí Si yo te entregué mi vida Yo mi corazón ¿Para qué? Mentira todo era mentira Las cosas que a mí me decías No sé si yo podré olvidarte No lo sé Mentira todo era mentira Tu amor por una maldita mentira Solo hubo una verdad en tu vida Nuestro amor es por mí Todo nuestro alrededor era felicidad Que tu amor solo sería para mí Todo lo que me decías Siempre te creí Todo lo que me decías Todo lo que me decías Mentira todo era mentira Las cosas que a mí me decías No sé si yo podré olvidarte No lo sé Mentira todo era mentira Tu amor por una maldita mentira Solo hubo una verdad en tu vida Nuestro amor es por ti No sé si yo podré olvidarte ¿Cuál me ha dicho? ¿Por qué te energecende el amor? No sé si yo podré olvidarte En tu vida En tu día Gracias por ver el video